Esta pelea Hay refuerzos de las fuerzas restantes de la flota en la zona Cuídate de las facciones enemigas pero no pierdas de vista el premio Vienen refuerzos de las fuerzas restantes de la flota Paso el buen camino para conseguir asustar ¡Luego al piloto! ¡Por aquí! ¡El sector A está libre de fuerzas restantes! El titán está listo. 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 El piloto aliado se separó. El piloto aliado se separó. ¡Los flotos en la flota! El sector B está libre de fuerzas restantes de la flota. El sector A está libre de fuerzas restantes. El piloto aliado se separó. 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 Titan, listo. Llámalo en cualquier momento, piloto. ¡El movimiento! ¡Estamos ganando! ¡Estás haciendo un buen trabajo! ¡Viene el soporte de las fuerzas restantes de la flota! Controles trasladados al piloto. ¡Lanza caritas listo! ¡Nos atacan múltiples titanes! ¡Fuego! 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 Derribar titanes es una gran victoria. ¡Buen trabajo, piloto! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete!